Para bien poco valió la primera mitad de este Madrid-Cádiz que llevó al Santiago Bernabéu más público del esperado. Unos 40.000 espectadores que se aburrieron de lo lindo hasta el intermedio, pese a esta jugada hilvanada y el posterior disparo de Jankovic. O a este contragolpe blanco con remate final de Martín Vázquez. El Cádiz no se cerró, no le valía el empate de la ida. Primer saque de esquina y Francis no llega a resolver. Y el golpe franco de Salazar se fue fuera por poco. La pelota iba de un área a otra sin nadie que la dominara realmente. Al buen cabezazo de Hugo respondió Bermel, igual de bien. Y con esto al descanso, tras 49 minutos de juego. En los siguientes tres cuartos de hora, seis goles. Aquí se inicia el primero. 45 segundos de juego tras el intermedio. Paco Llorente. Y el remate es de Hugo Sancho. 1-0. Al cuarto de hora la primera sorpresa. El Cádiz con velocidad llega arriba. El centrar Carmelo cede a Francis. Y el jerezano logra un buen gol. 1-1. De nuevo sorpresa. Contragolpe a los 27 minutos. Juega Villa. Otra vez Carmelo. Chendo superado y balón cruzado sobre Bullo. 1-2 para el Cádiz. Santillana llevaba 10 minutos en el campo. Saque de esquina que remata con la zurda el veterano goleador. 2-2. Intento del Cádiz. Andrés agarra este disparo que rechazan Bullo y el posto. Otra vez Santillana, con 35 años a cuestas. Ahora con la cabeza. 3-2 a los 44 minutos. El Madrid estaba prácticamente clasificado. Urizar, que estuvo bien, prolongó el juego 3 minutos y medio. Y 30 segundos antes del final, Llorente remató así el 4-2 definitivo del Madrid ante el Cádiz. Los blancos a cuartos de final en una segunda mitad vibrante y de buen fútbol de ambos equipos.